y hola que tal mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo informativo para el canal y oficialmente el juego no ha querido pasar no ha querido avanzar no ha querido ya ahora empeoró porque ahora sale error al descargar intente de nuevo graciosamente el juego no creo que piense salir actualmente todavía no y pues es lamentable ya que es uno de los juegos como que favoritos o sea se volvió muy interesante el juego si me entienden chicos pero pues obviamente ya no ya no quiere salir ya dijo año y pues obviamente no es factible el juego quería comentarles esto pues como para que supieran como para que lo tuvieran súper presente ustedes en el sentido de que como que no pero a veces sí pero a veces no quiere salir entonces quería darles como ese comunicado oficial de parte mía que pues no ha querido salir y no ha querido salir y no ha querido salir así que pues yo quisiera pues darle la información de eso se trata el canal de tratar de darles la mejor información posible del juego ya que antes cargaba pero ya no tanto en vez de estar avanzando está retrocediendo y pues estén atentos yo de todas maneras va a seguir subiendo les información de relacionada con el juego a ver qué pasa a ver si pues hay un avance más adelante o pues si definitivamente en el juego en el mes de febrero no va a salir o si va a salir estén atentos no olviden suscribirse activar su campana poner sus notificaciones pues para que estén mayormente informados de qué paso a seguir se viene así que muchas muchas pero muchas gracias por haber ingresado al canal recuerden que pues aquí se les va a tratar de informar a su menor brevedad así que nos estaremos viendo hasta la próxima bye bye